un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal líder para escritores independientes en español el canal de editorial letra minúscula te invito a suscribirte a este canal aquí abajo si todavía no estás suscrito como elegir un buen título para tu libro bien el título de un libro es muy importante evidentemente y tiene tres funciones básicas la primera es identificar el libro es el nombre del libro el nombre y lo identifica por lo tanto marca la identidad de ese libro número 2 mostrar el contenido o sea identifica el libro muestra de qué va ese libro o puede hacerlo hay títulos que no lo muestra pero muchos sí lo hacen sobre todo las obras de no ficción y número 3 conseguir que se venda es decir el título de un libro puede ser la acción de marketing más importante que tú tomes sobre tu libro un buen título puede ayudar muchísimo que un libro se venda por lo tanto deberás pensar muy bien tu título es el primer mensaje que captan tus potenciales lectores y puedes elegir varias estrategias para tener un buen título primero puedes hacer un tema general un tema general y luego un subtítulo más específico por ejemplo escritor de éxito y el subtítulo puede ser cómo tener éxito vendiendo más libros en amazon por ejemplo luego el título también puede ser sugerente recuerdo por ejemplo el título de milán kundera la insoportable levedad del ser que es un título como así como como muy sugerente sobre todo para las obras de ficción y un subtítulo puede explicar el contenido por ejemplo tú puedes tener mi novela samael que es un nombre propio samael y el subtítulo puede ser una novela negra que te atrapará desde el principio el título es evocador sugerente o un nombre propio y el subtítulo aclara el contenido de la obra muchos libros se venden sólo por el título sobre todo los libros de no ficción si tú por ejemplo quieres aprender a vender por internet y hay un libro en amazon que se llama cómo vender más por internet y ves que ese libro bueno pues tiene buena pinta y tiene buenas opiniones etcétera pues puede ser que lo compres única y exclusivamente por el título en cambio las obras de ficción la novela la poesía el título tiene quizás menos relevancia porque ahí lo que prima es la marca personal del autor o sea gabriel garcía márquez puedes sacar una novela con el título que quisiera y esa novela se iba a vender porque él tenía tenía una marca personal tan fuerte era premio nobel que eso hacía que el libro se vendiera pero también un buen título ayuda eso sin lugar a dudas por muy famoso que seas el título ayuda luego en el tema de la no ficción es muy importante aclarar la propuesta de valor que tú vas a ofrecer a esa persona si yo compro este libro qué problema va a resolver este libro en mi vida por ejemplo un libro se llame cómo ganar más dinero por internet es evidente que el problema o la propuesta que te hace es esa cómo ganar más dinero por internet ahí está clarísimo por eso es muy importante que el lector sepa aquello que se va a encontrar en el libro luego debe ser fácil de recordar si tú pones un título súper extraño muy largo o con palabras raras pues eso es difícil que enganche debe llamar la atención debe ser llamativo por ejemplo la insoportable levedad del ser a mí es un título que personalmente me me llama mucha la atención digo que es un libro de filosofía es un libro es una novela es que es este libro no sé es como muy evocador muy sugerente y llama la atención otra opción que tú tienes es preguntar a tus amigos y conocidos a veces el título que quiere poner el autor quizás no sea el más comercial o el más adecuado por lo tanto una de las cosas que puedes hacer es poner en tus redes sociales por ejemplo en facebook puedes hacer una encuesta en tu perfil personal de facebook entre tus amigos y familiares poner 45 títulos y decir qué títulos nos gusta más y de esa manera puedes conseguir un feedback con tu potencial público también ir a grupos de escritores o de lectores del tema que tú tratas si tú por ejemplo escribes novela romántica y vas a un grupo de lectores de novela romántica pues puedes poner cuatro o cinco títulos y hacer una pequeña encuesta a veces el público nos ayuda más porque nos da un título más comercial que el propio autor o sea que lo que ha pensado el propio autor y hacer una pequeña encuesta te puede ayudar mucho valora varios títulos y subtítulos posibles y en un libro de relatos puede ser el relato como más destacado del libro un libro de relatos puede ser un relato o puede ser un título que englobe todo el libro por ejemplo relatos de lo inesperado de royal dahl no por ejemplo lo mismo un libro de poesía un libro de poesía puede ser un título que sea un poema del libro el poema que tú consideras principal o puede ser un título que explique el sentido del libro también puede ser un nombre propio mi novela samael el título es un nombre propio también puede ser una frase que sale en el libro o algo que dice un personaje algo que tiene importancia en la trama y de esa manera puedes coger un pequeño trozo que está en el interior del libro y utilizarlo como título busca la idea clave del libro sobre todo si es un libro y no ficción el valor que aporta considera sinónimos y opciones similares y no pongas un título excesivamente largo por lo tanto también pienso que debes pensarlo con mucha atención porque el título de tu libro puede ser uno de los elementos de marketing más importantes de tu obra gracias por escucharme dale al me gusta si te ha gustado contenido este vídeo comparte de tus redes sociales suscríbete al canal aquí abajo también puedes suscribirte a nuestra lista de correo ya sabes que si quieres publicar un libro escríbenos a contacto arroba letra minúscula puntocom visita nuestra página web letra minúscula puntocom hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor